Bolívar Lapo, ex policía nacional, emitió una alerta sobre falsos anuncios referentes al pago de multas de la Agencia Nacional de Tránsito. A decir del entrevistado, la metodología sería que envían links en los que se pide al usuario ingresar para realizar el pago de la supuesta multa, en la que los antisociales cibernéticos usan mensajes de texto para engañar y lograr que la persona proporcione su información personal. El día de hoy, en horas de la madrugada, o sea, yo nunca circulo en la madrugada, exactamente 4 y 20 de la mañana me llega un mensaje que tengo una citación de la Agencia Nacional de Tránsito, de un número desconocido, y como tengo conocimiento creo que la Agencia Nacional de Tránsito te envía directamente, reportando que es la Agencia Nacional de Tránsito, sino que es un número desconocido, al cual lo he llamado y nunca me han contestado. Así mismo me manifiestan que tengo una multa de tránsito de 19 dólares con 99 centavos, y que si no la cancelo en 7 días, se me hace una multa de 174 dólares con 99 centavos, lo cual he ingresado a la página de la Agencia Nacional de Tránsito directamente, no me sale ninguna multa, me sale en total cero. He tratado de marcar nuevamente al número que me envió este mensaje, y no tiembra, está apagado, incluso ahí envían una página, un link, al cual ingresa, uno se ingresa allí, se verifica, pero ingresando a esa página le sale que nuevamente le pide su número de cero, le pide la placa de su vehículo, le pide sus nombres completos, algo que uno ingresando directamente a la página de la Agencia Nacional de Tránsito, le sale con el número de placa o su número de cero, le sale todos los datos y no requiere esa información. A través de los links roban contraseñas, números de cuenta y hasta acceden a correos electrónicos, muchas de las veces vinculados a entidades bancarias, o por si esto fuera poco, a ingresar datos de tarjetas de crédito. Sí, exactamente, piden los datos de la tarjeta de crédito, a qué es, si es Mastercard, Visa o cualquier otra tarjeta de crédito, le pide, incluso hasta el código le pide, algo que nunca se puede dar, pues, entonces eso es un manifiesto para que tengan cuidado la ciudadanía y no sea víctima de estos ciudadanos que tratan de estafar por medio de este sistema electrónico. Cuando ocurren estos casos, recomienda revisar y comunicarse con la institución de la Agencia Nacional de Tránsito para que la comunidad no sea víctima de esta estafa. Exactamente, me evidencian que no tengo ningún tipo de multa, incluso yo mismo he ingresado a la Agencia Nacional de Tránsito y no me sale, sale un valor de cero, recomendación para que tengan en cuenta la ciudadanía. Posteriormente les haré llegar las capturas de las imágenes para que vean la situación en la que no caigan los ciudadanos. Con imágenes de Dennis Rueda, Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.